Soy una persona heterosexual, pero estoy seguro, por lo que decía al principio, que el prejuicio, que la discriminación que reciben las personas homosexuales es muy fuerte. Y no estamos legislando para ellos, porque cuanto más de derechos hay en la sociedad, más democrática en la sociedad, todos vivimos una sociedad más democrática. Estoy legislando para mí, para cada uno de nosotros, para cada uno de nuestros hijos, para que sean más libres, para que tengan más derechos.